Oración de la noche Es muy importante saber que nunca te has ido de mi lado Y en los momentos de mayor dificultad es cuando más has manifestado tu amor en mi vida Gracias porque hoy una vez más tengo claro que soy tu hijo Y que tienes un propósito de felicidad y de gozo para mí Sé que cuando te abro mi corazón y dejo que la fuerza de tu espíritu entre en él Todo cambia Comienzo a sentir paz, serenidad, confianza, tranquilidad y fuerza para seguir haciendo lo que la vida diaria me exige Confío plenamente en tu amor y en tu generosidad Y por eso me entrego plenamente a ti en estos momentos No permitas que nada me quite las ganas de seguir adelante en cada una de las luchas que tengo que dar Te suplico que pases tu mano sanadora por mi mente Y eches fuera todo pensamiento negativo Bendice a los que amo y que requieren tu ayuda Hazme entender que nunca me abandonas Sino que siempre estás dándome fuerzas para vencer Amén Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero Te lo agradeceríamos mucho Debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto Si deseas hacerlo, puedes hacerlo con el botón super gracias o super thanks que habilitó youtube para el canal Te damos las gracias por vernos y pedimos a Dios los llene de bendiciones Dios con ustedes